Amigos y amigas, brotherancista, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aaron Well Music. El día de hoy tenemos un video super especial porque es una sesión histórica, una sesión especial. Nada más y nada menos que el señor Visa Rap, uno de los productores más reconocidos hoy en día a nivel mundial de rap en español, pues está haciendo una colaboración con nada más y nada menos que Eladio Carrión. Eladio Carrión en este último año pues la ha roto, rompió el régimen establecido en el cual se pensaba que los artistas solo pegaban con reggaetón, ya que muchos piensan eso, que ser comercial es pegar con reggaetón. Sin embargo, Eladio pues ha salido con rap y ha sabido moverse en el mundo del rap. Y hoy en día tenemos esta obra que vamos a escuchar a continuación. Habiendo dicho esto, empecemos entonces. Primero la H, después va la O, después va la M, la A, C, A, O. Soy la H, no la de Travi, yo tengo la salsa, flovector la O. Quieren que me crache, dicen que en el H. Pero Eladio nunca resbaló, dicen que hablaron de mi boca raro, pero primero dime quién te habló. Yo sigo a fly. Pensé que se había trabado, amigos Pero es parte del video Escuchemos otra vez, escuchemos Es que tienen que escuchar, escucha Escucha y sientes Escuchemos otra vez Está fuerte, amigos Con ese estilo de pista Con ese estilo de pista Espectacular Que de verdad lo caracteriza Y Bizarrap ha sabido hacerla Súper, súper chévere Sigamos Con este piquete que no se iguala Moñas que patean como fútbol de sala Tengo a tu wife y trepas en mis palos Y como koala y no se resbala No me ven volando, me cortan las alas Lo hice a polmón sin favores ni palas Todo el día, todo el día Todos los días Tengo todo el día Abuelito me decía Que joseara todos los, todos los días Estoy como Jorlan con las seis sortillas Tengo más cubanas que en Hiale No querían coro cuando no había Son todos fecas pero ya sabía Me jodí por todo lo que tengo Así que tú No me digas como vivir mi vida Yo en mi cuello congelado El cuello congelado El cuello con hielo Amigos, con hielo heladito Para la gente que cree que no se puede Sobresalir en el rap Aquí un buen ejemplo amigos De que si se puede Si se puede sobresalir en el rap Bizarrap Eladio Ey, ey ¿Qué? 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 El primero de Puerto Rico Que rapea con Elvisa Bravo, bravo amigos Bravo, bravísimo Bravísimo El primero de Puerto Rico Que le Bueno, no es que le da la oportunidad Porque Bizarrap Amigos Y como yo lo digo en Argentina Lo que sucede es que Básicamente ellos rompieron La burbuja Del género urbano A nivel mundial Ellos a punta de Free Style Salió el Duki Salió Paulo Londra Salió el otro El Saramá Y el Elegante O sea Básicamente a punta de Pala y Pico Rompieron la burbuja Y hoy en día Son conocidos a nivel mundial Tanto así Que Eladio dice Soy el primer boricua Que graba con Bizarrap En Argentina Amigos En Argentina De tal manera que hoy Todo el mundo Del género urbano Voltea a ver A Argentina Y ver el talento Que está ahí Eladio Bizarrap Rewind Selector Más DJ Ok Sacamo No Elb Elb E El primero de Puerto Rico Que rapea con Elvisa Yuh Sacamo este tema Swipe up para arriba Delisa Fumando violetas Más violeta Que la cabeza de Frisa Yo soy de la H, pero no la H, que está en mi camisa Primero la H, después va la U Después va la M, la A, C, A, O Soy de la H, no la de Travi Yo tengo la salsa, proyecto en la voz Quieren que me crache, dicen E, A, D, H Pero el audio nunca resbaló Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro Pero primero dime quién te habló Yo sigo a fly, como vuelo Como en la U, mira mi hielo Yo sigo a fly, como el cielo El dinero de lejos, lo vuelo El dinero no duele, soy yo, me despelo De tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo, me alejo Yo le digo bye, y nos vemos Pero la H, después va la O Después va la M, la A, C, A, O El audio Carrión El audio Carrión, son dos cabros Son dos cabros Pisa 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 Uuuh la la Amigos y amigas Brother Ancista ¿Qué les ha parecido Este tema? ¿Merece estar en el playlist? Obviamente que sí Obviamente que sí Amigos, obviamente que sí Realmente sorprendente Sorprendente A mí me gusta mucho Bueno Tienen que ver la reacción La reacción Y como les digo Mis respetos para los hermanos de Argentina Que están rompiéndola Durísimo Realmente Me siento bendecido De que Latinoamérica Entera Esté saliendo Adelante En el rap Por eso se llama Bizarrap No, no se llama Bizarreguetón Ni Bizar Pop Sino Bizarrap Rap Bizarro Para ustedes Recuerden amigos Que se pueden suscribir Se pueden hacer miembros del canal Y ganar muchos premios Y regalos Y nos vemos en el siguiente episodio No olvides que las intenciones No se dicen Sino que se demuestran Demuéstralo Dando lo mejor De ti En cada momento En cada lugar En cada circunstancia Sobre todo Cuando nadie Te ve Nos vemos amigos Chao Chau 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 Chau